¿Qué le diría a la gente que no cree en las encuestas? Que cree que la encuesta se cocina, que siempre quien dirige la encuesta la arrima hacia... Que tiene parte de razón, pero quizá el problema de las encuestas, bueno, digamos que tienen varias cosas que se explican poco, que la gente entiende poco y que me parece que es importante tener en cuenta. Por un lado que la encuesta es una foto fija del momento en que se hace y cuando se publica siempre es después, igual es un mes después y las cosas pueden haber cambiado. Y después una cuestión estadística que tiene unos márgenes de error y los márgenes de error significan mucho más de lo que parece, no estamos hablando de que se pueda mover una décima, estamos hablando de que una encuesta bien hecha puede tener un margen de error del 3% y eso quiere decir del más menos 3%, quiere decir que el resultado de un partido puede estar entre el 5, el 8 y el 2 y que cualquiera de las probabilidades en ese arco pues son similares. O sea que realmente las encuestas tienen unas limitaciones técnicas per se, eso no quita para que sean una buena herramienta para conocer el estado de las cosas, sobre todo porque no tenemos otra, pero tienen limitaciones. Y ya luego, habiendo trabajado como encuestador, también las veo claramente, porque ves la calidad de una encuesta y de otra a veces es muy diferente. Hay gente que responde poniendo atención con cierto interés, reflexionando las respuestas y hay gente que responde por lo primero que se le ocurre. Lo que pasa es que la acumulación de respuestas hace que todo adquiera cierto sentido. A mí como herramienta me parece interesante, pero tiene sus limitaciones y a veces políticamente también se utiliza y es peligrosa en ese sentido. Vamos a seguir con esto de la encuesta que me interesa. A ver, para tener unos resultados mínimamente creíbles, fidelismos o con un margen de error pequeño, en Cantabria, ¿cuál es el mínimo número de encuestas que hay que realizar? Depende del muestreo, o sea, del diseño de cómo quieras estructurar la muestra que utilizas, pero con menos de mil encuestas no lo puedes hacer. Con menos de mil no lo puedes hacer. En Cantabria las encuestas electorales que se publican generalmente, estoy hablando un poco de memoria, pero generalmente tienen en torno a 600, 700, 800 encuestas que son pocas porque tienen márgenes de error muy grandes. Luego hay que tener en cuenta que las estimaciones de los partidos grandes son más sencillas que las de los pequeños. Entonces, estimar, por ejemplo, quién va a ganar, si hablamos de la primera fuerza, es relativamente fiable, dentro de los márgenes es relativamente fiable, pero estimar quién va a entrar, por ejemplo, esos márgenes pequeños, o si alguien va a sacar tres o cuatro escaños, es bastante complicado. Yo creo que una buena encuesta en Cantabria tendría que tener en torno a 1.500 o 1.600 encuestas, para lo que queremos, que es estimar porcentajes de voto, claro. Por teléfono. ¿Es igual el número ese de 1.500 se haga por teléfono o sea la persona en la casa? ¿Es igual? Es igual. Ya es una cuestión más de calidad del muestreo. Es mejor una encuesta, vamos, y además yo creo que esto es un consenso, lo que pasa es que es una cuestión de precio, de lo que vale hacerlas. Es mejor una encuesta en casa, porque es más sencillo de entrada comprobar que la persona tiene el rango de edad, el género que dice que tiene error por teléfono y tal. Es más sencillo. Encuentras a gente más variada también, haciéndolo por las casas. Las encuestas telefónicas tienen algunos sesgos, por los horarios de trabajo, por ejemplo, si llamas en horario de trabajo es más probable que encuentres a personas desocupadas o personas que se dedican a labores que no tienen un horario fijado, gente de otros rangos de edad. Son problemas que se pueden solventar poniendo medidas, pero en principio tiene más calidad una encuesta presencial. Lo que pasa es que ya no se hacen, porque yo trabajé en el CIS, pues hará ya, la última encuesta que hice hará cinco o seis años fácilmente, y cuando llegó el COVID se abandonó la metodología casa por casa. Entonces se adoptó también en el CIS la metodología telefónica y yo creo que hoy en día es la única que, vamos, eso y combinación con encuestas por internet son las únicas que se utilizan en la práctica, porque el CIS era el único organismo, por lo menos aquí en Cantabria, que las hacía de esta manera. No, bueno, que, bueno, tú estás centrado en el mundo político, pero hay una encuesta que mueve miles de billones publicitarios, que es el EGM. Son los datos de los medios, la decisora que tiene más, la decisora que tiene menos, esa cosa. Entonces, el EGM concretamente en Cantabria hacía, yo no sé, en mi época, 250 encuestas. ¿Tú crees que es, qué margen de error puede tener unos datos del EGM, de Radio Santander, la COPE, etc., que dicen, tenemos, también, desde cuando se basa en 250 encuestas? Seguramente tenga un margen de error, yo creo que bastante alto, bastante alto. Sí que puede permitirte estimar, pues eso, cuáles son las más escuchadas, en términos generales, pero claro, luego diferencias sutiles y tal, tiene margenes de error grandes. Pero en Cantabria hay un problema, vamos, es que quizás es un problema de asignación de recursos a esto, pero que pasa con todo, pasa incluso con los datos de la EPA. Aquí políticamente se hace mucho uso de los datos de la EPA, si sube, no baja, no tal. La EPA, que es la encuesta de población activa, es una encuesta y en Cantabria tiene una muestra muy, muy pequeña. Entonces, la variabilidad de la EPA en Cantabria es tan alta que hacer valoraciones trimestrales cuando aparece, pues es una frivolidad. Nosotros procuramos no hacerlo porque nos parece un poco, no sé, un poco riguroso. Lo lógico con ese tipo de encuestas que tienen esos problemas de variabilidad tan altos, pues es hacer observaciones a medio plazo. Intentar hacer paneles de cuatro EPAs diferentes anuales, para ver cuál es la evolución. Te puede ir dando un dibujo a lo largo del tiempo, pero como encuesta aislada, pues tiene limitaciones metodológicas. En Cantabria, pues el paro registrado es un indicador mejor, por ejemplo, aunque no sea un indicador completo, pero por lo menos tiene una fiabilidad más alta. ¿Sabes qué muestra tiene la EPA en Cantabria? No te lo sé decir de memoria, pero no me quiero aventurar a decirlo. Bueno, esto, hay una EGM, yo te he conocido el tema, tiene un sistema que dice, no, pero en Cantabria pasamos en, por ejemplo, 1.200 encuestas, porque sí, son 200 cada oleada, pero hacemos 6 oleadas a lo largo del año. ¿Eso es válido? A ver, sí, no, no sé, ese es lo que llaman el tracking, que ahora se utiliza mucho, se utiliza también en encuestas electorales. No lo sé, es una cuestión de criterio. A ver, tiene cierto sentido, pues para acumular, para que la muestra vaya aumentando, pero claro, no recoge bien la variabilidad a lo largo del tiempo, porque tú, la tendencia de la variabilidad de unas emisoras sobre otras, por ejemplo, estamos hablando de medios, la recoges solo en la parte de la muestra que es nueva. Entonces, tardaría más en recoger los cambios en el comportamiento de la gente en relación a los medios. ¿Está mal? Pues tampoco está mal, pero bueno, es algo de criterio metodológico, digamos, de cada empresa o quien lo haga. ¿Qué opinas de la lectura interesada de las encuestas, tanto a nivel político como a nivel de medios de comunicación? Bueno, pues que al final es virtual, un poco el sentido de lo que podría ser una encuesta y la información que aporta. En principio es información útil, pero luego, si se rodea de lecturas interesadas de los datos, pues al final de una encuesta se puede extraer prácticamente todo, porque realmente puedes llegar a leer cualquier cosa. De todas maneras, sí que te diría yo, metodológicamente tal, sí soy favorable a la cocina, que la famosa cocina que se ha hablado mucho por el tema del centro de investigación sociológica, donde yo también pienso que hay algo extraño, la manera de hacer las cosas. Pero yo en la cocina sí estoy a favor porque me parece que tú tienes que ofrecerle la intención directa de voto, por ejemplo, en la encuesta electoral. Me parece lo lógico, que la ofrezcas también esa información y que las personas que lo vean puedan valorar simplemente con la intención directa lo que hay. Pero luego es cierto que políticamente sabemos que hay unas tendencias y que hay, por ejemplo, partidos que hasta las elecciones siempre muestran tendencia de voto más baja. Y luego, a dos semanas de las elecciones, aumenta muy rápido. Por ejemplo, partidos que son de ámbito autonómico, que no tienen el impulso en los medios estatales, igual en ese momento remontan. Partidos de gente que oculta el voto, por el motivo que sea, que ha pasado a lo largo de la historia en diferentes fuerzas políticas. Y eso, lo lógico es que una interpretación y profesionales que puedan interpretar la realidad un poco más allá de los datos, pues puedan aplicar esas correcciones sabiendo lo que ha pasado en elecciones anteriores, pues para que el resultado se parezca más a la realidad. Y yo eso no lo veo mal. El problema es si se utiliza políticamente la cocina o si se hace de una manera torticera, ¿no? Pero bueno, es como cualquier disciplina. Yo creo que cualquier cosa se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal dentro del ámbito académico, ¿no? ¿Y cuánto le pagan a un entrevistador cuando se hacía casa por casa? Pues en aquel momento, bueno, el problema que tenía el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hasta donde yo sé lo han corregido, es que nosotros no estábamos dados de alta. Trabajábamos, digamos, como si fuéramos autónomos, pero si ser autónomos, una cosa un poco bastante... un poco bastante... una cosa bastante extraña. Ya en esta época y además viniendo de un organismo público, pero era así. Y eso cualquier persona que pueda preguntar a alguien que haya trabajado allí, se lo dirá y alucinará, porque yo alguna vez hablando con alguna persona que sabe el tema, alucinado. Pero no se pagaba mal, o por lo menos yo no lo recuerdo... yo no recuerdo que pagaran mal. Recuerdo que en la encuesta básica, las más breves, podían pagarnos en torno a los 9-10 euros por encuesta, y luego encuestas... alguna podía llegar a pagarte hasta 40 euros por encuesta, dependiendo del tipo que fuera, porque hay algunas que son fáciles de hacer o difíciles. Pero en un día de trabajo, pues sí, no sé, podías hacer 7-8, dependiendo de estas cortas, por ejemplo, 7-8 encuestas. No salía mal. Yo, que lo he compatibilizado con estudiar, y luego lo he compatibilizado con trabajar, a veces por la mañana una cosa y por la tarde encuestar, no salía mal de dinero. Lo que pasa es que es un trabajo muy duro. Que llamar a las puertas de las casas, a pesar de que la mayoría de la gente, y esa es mi conclusión también de esa experiencia, es amable, y te abre la puerta y te trata con respeto, o quiera o no quiera hacer la encuesta, que para mí, a ver, era importante en ese momento, pero al final que te traten bien también es importante. Bueno, que te encontrabas un poco de todo, ¿eh? Lo que pasa es que luego, esa minoría de gente que igual es más irrespetuosa, parece que te acuerdas más con el paso del tiempo. Pero bueno, mi conclusión era que la gente es amable ahora. ¿Y en las encuestas telefónicas, cuánto pagan? Si te digo la verdad no lo sé, porque nunca he trabajado haciendo encuestas telefónicas, pero me imagino que bastante menos, ¿eh? ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.